¿Cómo abrir múltiples archivos a la vez? Pues con este programa, la versión de pago trae algunas cosas más que puede que no necesitemos y tengamos suficiente con la versión gratuita. Podemos abrir simultáneamente archivos, carpetas, ejecutables o incluso páginas web. Vamos a descargarlo. Por cierto, dejaré el enlace de esta página en la descripción del vídeo de una versión portable que no hace falta instalar, lo cual permite que podáis tener el programa en una memoria extraíble, por ejemplo, para llevar al trabajo. Le damos a descargar, escogemos portátil, le damos a estar. Fijaros que poco ocupa, 1,91 MB. Esperamos 5 segundos y ya comienza la descarga. Vamos a ir a la ubicación de la descarga, botón derecho y extraer todo. Si estamos en Windows 11, le damos a extraer. Vamos a ejecutar programa. Nos da siempre esta ventanita. Podemos darle a continuar. Vamos a agregar un archivo. Vamos a add. Aquí está todo lo que podemos agregar. Esta imagen, por ejemplo. Voy a copiar esta URL también para que se me abra. Voy a add, agregar URL y la pego aquí. Vamos OK. Ya tengo dos cosas. Ahora vamos a probar con una carpeta. También se puede ajuntar lo que es arrastrando. Ya saben, clic quiero de ratón. Mantenemos pulsado y arrastrando. En cuanto le demos a open, se abre todo lo que tengamos en la lista. Así de fácil. Para quitar un elemento, lo señalamos, le damos a remove. En el mismo botón tenemos la opción de remover todo. Tenemos la opción de poner que se abran con un retraso. Esta cifra es en milisegundos. Esto sería un segundo. Pero la utilidad más importante es la de guardar esta lista. Temos aquí el disquete. Lo guardamos y luego en cualquier momento podemos volver a tener esto como lo teníamos cargando ese archivo. Aquí en setting también tenemos otra opción interesante, como por ejemplo que esta ventana se quede siempre al frente. Bueno, en este caso tenemos que pagar para tener esta opción. La de remember list sí que la tenemos, que sirve para que el programa cuando lo abramos conserve lo último que teníamos antes de cerrarlo. En auto-run el programa se inicia solo en cuanto encendamos Windows. Con auto-open cuando el programa arranque pues automáticamente va a abrir los archivos que tengamos en la lista. Esta última opción es de pago. Simplemente es que se cierra el programa solo en cuanto le demos a open y no tiene mucho más. Apoyadme con un like y nos vemos en el siguiente vídeo.